Puedo suspirar, si lo que res... Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Correo Yusil. Soy Antonio Manco y el tema del día es el pedido de varios congresistas de la República para que la Fiscalía y el Poder Judicial tramiten la prisión preventiva contra Ollantumala y Nadine Heredia. Esto luego que Marcelo Odebrecht ratificó ante las autoridades judiciales que entregó 3 millones de dólares a la expareja presidencial en la campaña electoral del año 2011. Además, tendremos detalles sobre algunos pronunciamientos recientes de este caso desde Curitiba, Brasil. Antes de ver este tema, vamos con los titulares del día. El exministro del Brasil, Antonio Paloche Filo, quien habría entregado dinero para la campaña de Ollantumala, evalúa una delación ante las autoridades peruanas. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, adelantó que la constructora Graña y Montero podrá participar en licitaciones relacionadas a la reconstrucción pese a la denuncia en su contra de la Procuraduría. Una mujer de 34 años de edad que se desempeñaba como enfermera del INPE fue asesinada a balazos cerca al penal de Lurigancho anoche. La policía no descarta un móvil pasional. Y vamos con las portadas de los principales diarios. Empezamos con Diario Correo. Las marchas del MovaDef pagarán con cárcel. Comisión del Congreso modifica ley de apología del terrorismo y castiga con penas de hasta 12 años de prisión a quien enaltezca, justifique o exalte acción subversiva. Portada de El Comercio. Marcelo Odebrecht complica situación de los Humala. Caso Lavallato entrega de 3 millones de dólares para campaña electoral del año 2011. Testimonio clave. Expertos afirman que la declaración del empresario permitirá que el exmandatario y su esposa sean denunciados penalmente. En la foto, conexión rusa encierra otra vez a Trump. Portada de La República. Subirán las pensiones en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Atención con esto. Con nivelación aprobada en el Congreso entre 250 y 730 nuevos soles. En la foto, el intermediario de los 3 millones de dólares a Humala. Fiscal Germán Juárez se propone ahora interrogar a Antonio Palocci, ex ministro del expresidente Lula. Y quien, según Marcelo Odebrecht, fue la persona que entregó el dinero a la pareja presidencial. Portada de Perú 21. Bajo amenaza. Jorge Ávila, testigo del caso Madre Mía, pidió garantías. Acusa a Ollantumala de mandar a matar a su hermana. Además, en nota destacada, suben a 42 los muertos en Venezuela tras protestas. Portada de Ojo. El policía de Los Milagros asistió a varios partos de emergencia y ayer liquidó a Cara de Chancho. Pese a recibir tres balazos, un delincuente porontuariado que realizó un robo. Además, en nota destacada, ataca a su esposa con martillo y sin cel. Deportivas. Con el bocón tan cerca, tan lejos, Juan Carlos Oblitas descarta retorno de Farfán a la selección por problemas físicos. Aunque advierte que Gareca tiene la última palabra, Beto Da Silva y Alexis Gómez serían las novedades para los amistosos ante Paraguay y Jamaica. Desarrollamos las noticias. Prisión preventiva para Ollantumala y Nadine Heredia han solicitado varios congresistas de la República luego que Marcelo Odebrecht declaró ante el fiscal Germán Juárez Atoche desde Curitiba, Brasil, ratificando que entregó 3 millones de dólares para la campaña de Ollantumala el año 2011. Héctor Becerril, Karina Beteta, Daniel Salaverri, entre otros, han demandado evitar que fuge la expareja presidencial. Luego de que Marcelo Odebrecht confirmara ayer durante el interrogatorio realizado por el Ministerio Público de Perú en Curitiba que la expareja presidencial recibió 3 millones de dólares para financiar la campaña de Ollantumala, congresistas de diferentes bancadas pidieron que el Ministerio Público o el Poder Judicial tramiten la medida de prisión preventiva contra Ollantumala y Nadine Heredia. Al respecto se refirió la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta, quien considera que con la información brindada por Marcelo Odebrecht, el Ministerio Público ya debería intervenir. Una vez más está reconfirmando el señor Marcelo Odebrecht de haber entregado más de 3 millones a la señora Nadine Heredia. Y con ello, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen las herramientas legales para que tomen acciones. De lo contrario, simplemente quedará esa duda de que el Ministerio Público no estaría actuando de la misma manera, con la misma vara, midiendo a cada involucrado en estos hechos. Por su parte, Edmundo del Águila de Acción Popular comentó que antes de ello es necesario averiguar el uso que le dieron al dinero recibido y ello determinará si puede darse el arresto preventivo. Implicamos el tema de la temporalidad. El dinero fue entregado durante la época de campaña. Lo que habría que ver es qué agravantes hay o qué uso le dieron a ese dinero para ver si efectivamente se cumple la figura del arresto preventivo. Entonces, es un tema que hay que investigar, que hay que lograr. Indudablemente, lo que sí queda en el Coyorte es que el ex presidente Humala y su esposa en varias oportunidades negaron esta entrega y finalmente ya se conforma, ya se confirma que son hechos. La mañana, en desayunos de Correo y Ucil, el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril comentó que existe un clima de impunidad en este caso y que es lamentable el accionar de la justicia. Está demostrado que se han entregado los 3 millones, sí está demostrado, fehacientemente con varios testimonios. Está demostrado que este dinero vino del departamento de Coimas, que pagaban a diferentes países, sí está demostrado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué espera el fiscal para pedir la prisión preventiva? Acá hay una sensación de impunidad donde hay dos tipos de justicia en el país, la justicia para los pobres y la justicia para los que tienen poder político y poder económico. Por lo tanto, es muy lamentable, desde mi punto de vista, hasta el momento, el accionar de la justicia en el país respecto a estos casos de corrupción. Finalmente, para el congresista Daniel Salaverri de Fuerza Popular, se mostró a favor de la prisión preventiva para la expareja presidencial. Creo que lo que corresponde es que el Ministerio Público solicite esta prisión preventiva al juez. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sostuvo que pese a la denuncia de la Procuraduría contra la empresa Graña y Montero, ésta podrá participar de licitaciones en el marco del proceso de reconstrucción, ya que no ha sido sentenciada, a diferencia de Odebrecht, cuyos representantes, dijo, han reconocido su responsabilidad en delitos de corrupción y participan en un proceso de delación. Veamos. Las prioridades son autónomas, lo que se ha presentado es una denuncia ante la Fiscalía. La Fiscalía tiene que hacer las investigaciones correspondientes para ver si abre proceso o no abre proceso. ¿Participará en la reconstrucción de esta empresa Graña y Montero? A ver, la restricción para no participar en los procesos no de reconstrucción, sino de contratación con el Estado, es que hayan sido sentenciadas por corrupción o que hayan declarado que son culpables por corrupción. Si una empresa no está sujeta a esas dos circunstancias, puede participar en el proceso de reconstrucción. El Poder Ejecutivo no es juez para decidir si esta empresa cometió o no. Bueno, nosotros esperamos las decisiones del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Oderberg no puede participar? No, Oderberg no puede participar. Oderberg no puede participar porque ellos ya dijeron que han sido parte de un proceso de corrupción, es decir, están en curso de un proceso de delación. El resto de empresas que no han sido o sancionadas o tienen sentencia del Poder Judicial pueden participar y se darán las investigaciones del caso. Si se llega a comprobar que participaron, obviamente no van a participar. Pero habrá una cláusula de anticorrupción en esos contratos. En todos los contratos hay cláusulas de anticorrupción y además nosotros supervisamos permanentemente para asegurar que ninguna empresa corrupta participe de la corrupción. Bueno, hay que indicar que esta empresa ha sido denunciada por la Procuraduría Anticorrupción. Aún la Fiscalía no ha iniciado una investigación y la legislación existente señala que debería haber una sentencia, ya sea contra la persona jurídica que es la empresa o contra sus representantes para inhabilitarla. Por lo cual, como dice bien, el Premier podría participar de este proceso de reconstrucción que se planifica en un plazo de no más de tres años. Bueno, y el exministro del Brasil, Antonio Palocci Filo, sindicado según Marcelo Odebrecht como el responsable de entregar dinero para la campaña de Ollantumala del año 2011, evalúa una delación ante las autoridades peruanas que podría concretarse próximamente. Como se recuerda, Nadine Heredia ha negado conocer a Antonio Palocci, quien además es exministro de Hacienda del régimen de Luis Ignacio Lula da Silva, implicado además en el escándalo de Petrobras. Tal como informó ayer nuestro enviado especial, Eduardo García, los abogados de Antonio Palocci Filo solicitaron información sobre el interrogatorio al expresidente de la constructora. En las imágenes, como vemos, de nuestro enviado especial, se observaba el traslado de ambos abogados que se negaban a declarar ante la prensa. Bueno, y novedades desde Brasil, y justamente hemos publicado en la noche una nota relacionada a la declaración de Marcelo Odebrecht. Y es que el detalle es que se han conocido entre telones de este interrogatorio ante el fiscal Germán Juárez Atoche. Y un detalle que llama la atención tiene que ver con que Wilfredo Pedraza, abogado de Ollantumala y Nadine Heredia, intentó desviar el interrogatorio preguntándole a Odebrecht sobre si Alan García había recibido algún tipo de dinero o apoyo como una suerte de inculpación. Señala esta fuente de Brasil, el abogado Pedraza trató de desviar la atención del caso Heredia y buscó responsabilizar a los gobiernos anteriores. Uno de ellos, el de Alan García, ha pedido de la Procuraduría a doc del caso Lavallato, dirigida por Caterin Ampuero. Hay que recordar, García está siendo investigado a nivel fiscal. únicamente, pero Marcelo Odebrecht, consultado sobre este tema, prefirió no responder y bueno, el fiscal tomó nota del tema. Así que todo es una situación bastante compleja, pues se entiende que los abogados van a defender a los implicados principales, en este caso Nadine Heredia y Ollanta Humala. Bueno, en fin, ahora, cambiando de tema, tres fiscales justamente peruanos que tienen a cargo, con complicado cargo de acopio de pruebas. Bueno, hay uno que es Germán Juárez Atoche que investiga el tema puntualmente y los otros dos recopilan información para apoyar esta investigación. Lo cierto es que se han reunido con representantes de la Fiscalía en Brasil para ultimar entrega de documentos relacionados a delaciones. Uno de ellos, justamente, es Rafael Vela Barba, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, y Germán Juárez Atoche, quien se encarga de la investigación. Vamos a ver parte del informe enviado justamente por Eduardo García. Ahí sale el Fiscal Germán Juárez, acompañado de la Procuradora Janet Briones, también de la misma especialidad, anti-lavado de activos. Están saliendo de las instalaciones de la Fiscalía de Curitiba en Brasil. Han venido a estas instalaciones fiscales para sostener un encuentro con sus pares de Brasil a fin de coordinar, tramitar o obtener las delaciones del resto de implicados, en el caso Lava Yato. ¿Esta diligencia consiste en recoger testimonios, delaciones de los perfileros? No, no puedo confirmar absolutamente nada. Ni confirmar ni... Porque tenemos una reserva de confianza. Doctor, ¿hace cuándo se quedan? Ese fue el doctor Rafael Vela Barba, coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos. Se ha excusado de dar mayores declaraciones, ni voy a la reserva del caso. Caso más importante en materia de lucha anticorrupción en América Latina. Eduardo García, Diario Correo, desde Curitiba, Brasil. Imágenes captadas anoche y no va a ser seguro la única visita que realice este fiscal, Germán Juárez, hay otras declaraciones. Hay otros testimonios que se esperan de Marcelo Odebrecht, que el lunes declaró. Hemos visto que está dispuesto a revelar todo en cuanto a vinculaciones de varias autoridades peruanas. Bueno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha manifestado que los ministros de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra y del Interior, Carlos Basombrío, van a responder a las preguntas que le hagan en el Congreso al momento de la interpelación sobre, primero, el caso del aeropuerto de Chinchero, en el caso de Vizcarra, y también sobre la inseguridad ciudadana relacionada a Basombrío. Veamos. El ministro de Transportes le han hecho 83 preguntas en esta ronda, en la anterior, 82, y el ministro Basombrío está haciendo un gran trabajo y estoy absolutamente seguro de que va a poder contestar todo lo que se le pregunte. Bueno, al final el perrito distrajo al presidente, que estaba haciendo un gran anuncio, pero bueno, en fin, esto es parte de las anécdotas del viaje del mandatario. El premier Fernando Zavala aclaró que el programa del presidente Pedro Pablo Kuczynski no genera ningún gasto adicional al Estado peruano, y la idea es acercar al gobierno y al ciudadano de forma dinámica e informativa a este espacio televisivo. Añadió que aprovechan los viajes del presidente para recoger imágenes de este programa. Veamos. Este programa lo que busca es acercar lo que hacen los diferentes ministerios, los ministros al ciudadano. Es decir, explicar cuál es la función, cuál es el objetivo, hacia dónde se quiere llegar, de una forma muy dinámica, muy informativa. Es cierto, existe en otros países. Creo que lo que ha presentado el presidente, conversando con el presidente, es especial, es diferente. No es, como han visto, para atacar, no es simplemente publicidad. Es tratar de llegar con un lenguaje más simple a toda la población. Es importante señalar que este programa no tiene un costo de pauta para el Estado. Es decir, lo que se hace es que se pone a disposición de los diferentes canales de televisión. Ellos deciden en el horario que quieren transmitirlo, y quizás algunos no quieran transmitirlo. Es decir, depende de los medios de comunicación. Se pone a disposición. El primer, el primer. Bueno, cuando se graban estos programas, aprovechamos viajes del presidente, ya sea a reuniones con autoridades, ya sea a inauguración de obras, o cualquier otra actividad que se hace en las diferentes regiones. Bueno, un altercado se produjo durante la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso entre el congresista Héctor B. Cerril y la parlamentaria Patricia Donaire, ambos de Fuerza Popular. El motivo fue el informe final del subgrupo de reforma electoral, el cual sería considerado como un insumo para ser agregado al predictamen existente, y no como un proyecto de ley neto. La congresista Donaire lamentó lo ocurrido. Vamos a ver sus declaraciones. La ley electoral presentada, porque es una ley que tiene un plazo peritorio, porque tenemos un proceso electoral en 2018, de que todos ustedes están pendientes de saber cuáles van a ser las reglas de juego que van a producir. Lo fundamental era definir un cronograma para que todos tengamos claro cuánto tiempo va a conllevar la aprobación de esta nueva ley electoral, y también saber si la Comisión lo va a debatir como un todo, o sea, presentado. No se repita la experiencia funesta de otros congresos, en lo que se han aprobado leyes sueltas, modificando leyes orgánicas, y hemos tenido el caos que hemos vivido en los mismos procesos electoral. ¿Qué pasó con la Comisión? Bueno, él ha dado su punto de vista, y fuera de lo anecdótico, ha suscriptado la posición de que tiene que ser un insumo más para la Comisión electoral. Bueno, y ojo con esto, los partidos políticos en la última elección han incumplido una serie de requisitos, incluso en cuanto a entrega de información, financiamiento, elecciones internas, todo esto se iba a reglamentar, y estos cambios sugeridos, no solamente por el Jurado Nacional de Elecciones, sino por varios congresistas, apuntaban a ello. Ahora van a ser un insumo de esta legislación existente para, digamos, controlar, por ejemplo, cuánto dinero llega del extranjero, montos máximos, montos mínimos, identificar a los aportantes. Así que, sin duda, esto va a generar alguna incomodidad en la ciudadanía y en los propios organismos electorales. Es un tema que aún está en comisiones, pero se debe revisar en el Pleno del Congreso. Bueno, una mujer de 34 años de edad fue asesinada a balazos en mediaciones del penal de Luri Gancho. Esto ocurrió anoche, según ha confirmado la Policía Nacional del Perú. El crimen ocurrió en la avenida Santa Rosa, cruce con la avenida El Sol, y la víctima era una enfermera asimilada al Instituto Nacional Penitenciario INPE. Según la información preliminar, la mujer de apellido Samané fue victimada de tres balazos por dos hombres que se acercaron a ella y le dispararon a quemarropa de manera inexplicable. La policía no descarta que se trate de un crimen pasional, pues la mujer tendría cercanía con algunos reos del recinto carcelario. Anoche, peritos de criminalística recogieron los casquillos de bala y han realizado pruebas y pericias del caso antes de que el fiscal ordene el levantamiento del cadáver. Hay que indicar que lo cierto es que aparentemente había una persona que acompañaba a esta mujer victimada a balazos que huyó del lugar asustada y todavía se están investigando los hechos. Bien, cuatro delincuentes, entre ellos una menor de edad, fueron detenidos después de haber asaltado a un obrero de construcción civil en Villa María del Triunfo a bordo de una mototaxi. Los raqueteros amenazaron y golpearon con una supuesta arma de fuego a Marco Antonio Romani Cabello de Cabero de 30 y de 42 años en el cruce de la avenida Ricardo Palma y el Sol en la zona de Tablada de Lurín en el cono sur de Lima. La detención fue ejecutada por el escuadrón 2 de la policía alrededor de las 2 de la madrugada luego de ser alertados por los pasajeros de un taxi que fueron testigos del atraco. Los agentes procedieron a buscar la mototaxi y la hallaron en la cuadra 1 de la avenida 9 de octubre a tan solo 200 metros de la patrulla policial dentro de la unidad de placa BO3152. Se encontraban además Christian Misaico, Barrera de 23 años, Hugo Joé Galvez de 21, quienes además tienen antecedentes por robos. En las imágenes ustedes pueden ver que son jóvenes prácticamente los que están dedicándose pues a estos actos delictivos entre 17 y 21 años y esto es muy grave porque sin duda están actuando con armas de fuego de manera violenta y hombres y mujeres. Esperemos que esto se controle pues de manera oportuna. Es un tema que demanda la ciudadanía. Bueno, y un hecho registrado esta madrugada, la muerte de una mujer que estaba sola en este domicilio de Chorríos. El incendio de su vivienda provocó quemaduras serias y su muerte instantánea. Esto ocurrió en la avenida La Javiotas 355 en el distrito mencionado antes. Aparentemente la mujer tenía síndrome de Down y respondía al nombre de Crotinia Alba Sánchez de 44 años de edad. Al momento del siniestro se encontraba sola como hemos indicado y una vela habría causado el incendio. Llegaron los peritos al lugar esta madrugada. Lamentablemente no encontraron a ningún familiar y se espera justamente tomar contacto con ellos porque también es inexplicable cómo esta mujer vivía sola. Se entiende incluso de que no tenía fluido eléctrico. Se alumbraba con una vela y esto es lo que lamentablemente causó su muerte. Bien, es momento de una pausa en los desayunos de Correo Yosili. Volvemos. Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo Yosili. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo Yosili. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hay ocho maneras de conquistar el mundo. UCIL presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo UCIL. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana. Hay ocho maneras de conquistar el mundo. UCIL presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Correo es el Perú. 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 también en el Congreso de la República por parte de la Comisión de Justicia, la modificación de la ley de apología al terrorismo, básicamente que castiga con penas de hasta 12 años de prisión a quienes hagan propaganda o enaltezcan, justifiquen alguna acción subversiva. Justamente en los últimos días se han visto manifestaciones de dos grupos vinculados a Sendero Luminoso, FUDEP y MOVADEF. Uno de ellos, incluso con jóvenes y menores de edad, realizaron marchas en la zona norte de Lima y otra manifestación hacia el centro de Lima en la Plaza San Martín. Vamos a ver la aprobación anoche de estas modificaciones a la ley de apología, veamos. Correcto, congresista. Sí, lo habíamos manifestado, sí, solamente esta última parte en el tema del uso de tecnologías de la información y de la comunicación para el caso del delito de terrorismo, que está grabada su intervención de tal forma que con el aporte que usted ha planteado, el aporte de la congresista Beteta, que también ya está debidamente consignado en la grabación de la presente sesión. Vamos a pasar a la votación del texto sustitutorio, la ley que modifica el artículo 361 e incorpora el artículo 316A del Código Penal referido a los delitos de apología del delito de terrorismo y del delito de terrorismo. Los que estén a favor se iban a manifestar levantando la mano. Perdón, 361. 316. 316. Aprobado por unanimidad. En contra, perdón, en contra de la abstención. Abstención al congresista Lapa. Aprobado mayoría con la abstención del congresista Zacarías Lapa. Bien, volvemos entonces. Bueno, ahí hubo un congresista que votó, o sea, estuvo. Bueno, creo que el congresista Lapa, si no me equivoco, era. Pero, en fin, es una situación que sin duda debió ser unánime. Estamos en comunicación con el legislador Octavio Salazar de Fuerza Popular para que nos comente, pues, estas modificaciones a esta norma de apología del terrorismo. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Congresista Salazar, buenos días. ¿Cómo está? Sí, muy buenos días. Mucho gusto. ¿Qué tal, congresista? Bueno, nosotros, aprobado en la Comisión, un proyecto de ley que lo vengo presentando desde hace ya varios años, teniendo en consideración la apología del terrorismo, la legislación que existe, es una legislación muy abierta, no precisaba exactamente como el Tribunal Constitucional en su sentencia número 10 del 2002 y en su Fundamento 88, manifestaba, pues, que se requería una nueva legislación sobre el particular. Y lo que hemos hecho y lo que recomendaba el Tribunal Constitucional era que necesariamente se tendría que utilizar verbos, sea como, por ejemplo, lo que hemos tomado nosotros, la exaltación, la justificación o el antecimiento. Entonces, ya tenemos una norma muy clara, muy precisa, muy concisa, una norma que se ajusta a los estándares del Tribunal Constitucional en esa época dictámino. Entonces, la primera parte que tiene este proyecto de delito, que todavía no es aprobado en el Pleno, todavía es un proyecto, la primera parte nos habla sobre la apología del delito en general, que es el artículo 316 del Código Penal. De toda la exaltación de los delitos, ingresa, digamos, todo lo que es, todos los delitos que están dentro de este Código Penal. Ahora, con eso está... Y luego, en el 316A, se precisa caramente por el tema de la apología del terrorismo. Y nos indica que, por ejemplo, la persona que exalta, justifica o exaltece a una persona que tenga una sentencia firme como autor o partícipe de terrorismo, tendrá una pena de cuatro a ocho años. Eso significa que escenas... Es decir, que una persona esté con una imagen de Arimael Guzmán, una imagen de cualquiera de las personas que conforman este grupo criminal que hoy están purgando una pena, entonces, indudablemente, se cumple exactamente a los requerimientos que indica el Tribunal Constitucional y a las normas que nosotros hemos aprobado el día de ayer. Claro, a eso lleva mi pregunta. El segundo punto que es importante, cuando en la exaltación, la justificación o en el antecimiento al terrorismo se hace en condición de una autoridad, por ejemplo, yo puedo ser un director del colegio y al reunirme con los alumnos, yo exalto la figura, el antecimiento de la figura de Arimael Guzmán y justifico las acciones de este grupo terrorista. Entonces, y también que se esté utilizando a los menores de edad en estas presentaciones, por ejemplo, una marcha. Entonces, la penalidad en este caso es de seis a diez años. Y por último, si la exaltación y justificación del antecimiento se realiza mediante objetos, libros escritos, imágenes virtuales, a través de la prensa, utilizando toda la comunicación social o la tecnología de la información o de la comunicación, entonces, las sentencias van de cinco a doce años. Entonces, tenemos hoy en día una norma en la que nuestros fiscales y nuestros jueces van a tener con precisión cómo poder sancionar este tipo de delitos de apología, que son delitos preocupantes, porque aprovechan la cantidad de años en la que estos criminales han operado y que hoy en día venden la figura como que Arimael Guzmán y todos sus efectos son luchadores sociales. Y esto no es así. Entonces, yo espero hoy en día que la ministra de Educación y la ministra de Justicia quiero pedirles formalmente que ellos en el Ejecutivo puedan alcanzar la norma a los colegios, se les dé la debida publicidad para que todos puedan, los profesores y los alumnos, sepan lo que significa la apología, sepan que quienes son profesores, quienes son directores, quienes tengan un cargo al interior del colegio, ellos no pueden estar hablando de personas que tienen detente atirme por terrorismo. Claro, congresista, dos cosas puntuales. En el caso de que estas personas que se manifiestan habitualmente con pancartas, con la imagen de Abimael Guzmán y que piden amnistía, ¿estarían ya corriendo en delito? La apología y el terrorismo. En la última precisión que te he hecho, que te he manifestado, dice claramente si la exaltación, justificación o el antecimiento se realiza mediante objetos, libros, espíritu, imágenes, visuales o audios. O se realiza a través de imprentas, radiodifusión u otros medios de comunicación. Ahí lo van. Todas estas marchas que estos criminales realizan queriendo aparecer como mansos corderos y eso sabemos perfectamente que esto no es así. Las páginas de Facebook donde hay esta exaltación además o esta propaganda que son varias, se cerraron muchas, yo recuerdo hace algunos años, pero se han reactivado. Esta página de Facebook donde promueven las actividades de FUDEP y MOADEF, Tampoco deberían existir. No lo van a poder utilizar ahora. No lo van a poder utilizar. Y un último detalle. Esta apreciación, y lo dijo aquí Mercedes Cabanillas, de los libros, textos escolares, que hablan de etapa de violencia política o de guerra interna, ¿esto se tendría que aclarar o precisar? Va a tener necesariamente el Ministerio de Educación adecuarse a la presente ley. Tiene que adecuarse. No puede el Ministerio de Educación cerrar la puerta y como que desconoce las cosas. Ahora hay una ley y la ley prohíbe y todos los libros que salgan hacia los alumnos tienen que tener cuidado con este, con el texto del presente proyecto. Mañana más tarde esperemos que se convierta en él. Lo último, ¿cuál es la expectativa que tienen de que esto se apruebe en el Pleno y se cuente con el apoyo del Frente Amplio? Porque hemos visto ayer que este congresista Zacarías Lapa se abstuvo en la votación. Bueno, pues, yo estuve al costado de él, me dio algunas justificaciones. Cada uno, hay libertad de pensamiento en el Congreso, el que desea está de acuerdo con la historia del país y el que no está de acuerdo, ya la historia no tendrá que jugar y las propias personas quienes votaron por él, ¿no? Congresista Octavio Salazar, gracias por estar esta mañana en los desayunos de correo, Usil y Guidas. Un gusto escucharme. Listo. Vamos ahora al bloque de internacionales. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló información altamente clasificada al ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, y al embajador de ese país cuando los recibió la semana pasada en la Casa Blanca, ha informado el diario The Washington Post. Los Estados Unidos, Donald Trump, habría revelado información altamente clasificada al ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, y al embajador de ese país cuando los recibió la semana pasada en la Casa Blanca. Así lo informó este lunes el periódico The Washington Post, que apunta que el pasado miércoles Trump habría discutido con Lavrov y el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, información altamente secreta sobre planes terroristas del Estado Islámico. Estos estarían relacionados con la posibilidad de que ordenadores portátiles puedan ser utilizados en vuelo para realizar algún tipo de ataque terrorista. Según el periódico, Trump discutió además con los rusos las capacidades de espionaje de un aliado estadounidense clave que obtuvo la información sobre esos planes terroristas así como reveló el territorio bajo control de los yihadistas donde el socio estadounidense consiguió la información secreta. Por su parte, la Casa Blanca tildó de falsa la información y negó que el presidente haya revelado información confidencial a Lavrov sobre fuentes, métodos u operaciones militares. La reunión de Trump con los enviados rusos ya había sido vista como un problema de imagen al producirse un día después de que el presidente despidiera al director del FBI, James Comey, quien lideraba la investigación sobre la posible coordinación de la campaña presidencial con el Kremlin. Bueno, familiares, amigos, pidieron justicia al despedirse del periodista mexicano Javier Valdés, quien fue asesinado el lunes en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, al noroeste de México. Entre reclamos de justicia, el gremio periodístico, familiares y amigos despidieron el martes al periodista Javier Valdés, que fue asesinado el lunes en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, al noreste de México. Más temprano, los periodistas de la región organizaron una marcha para exigir a las autoridades que se esclarezcan la muerte de Valdés, quien era corresponsal del diario La Jornada y colaborador por más de una década de la France Press. La Jornada aseguró que el periodista había expresado preocupación por su seguridad hace 15 días y se le propuso salir del país durante una temporada. Decenas de periodistas se dieron cita fuera de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para rendir un homenaje a Valdés y reclamar garantías de seguridad al gobierno. El gobierno de la República repudia y condena las cobardes agresiones contra periodistas. Hoy los periodistas decidimos estar aquí para decirle al gobierno mexicano que basta, que basta ya. El asesinato de un hombre como Javier Valdés nos ha cimbrado a todos. Este año ya suman cinco reporteros asesinados, además de un escritor que tenía un programa de radio de poesía. Bueno, voy a repetir una frase que dijo Javier Valdés en el 2002, en julio, en una entrevista con Univisión. Ser periodista en Culiacán es complicado, como pasa en esta sociedad, una sociedad enferma, coludida con el crimen. Todo mundo tiene contactos con criminales, con sicarios, con capos, policías, corruptos. Entonces, cualquier nota periodística de denuncia, de crítica, donde los políticos no se ven bien parados, pueden ser motivo de una represalia. Es decir, lo que decía Javier Valdés en ese momento era que no solo el narco lo amenazaba, sino que habían funcionarios, representantes del Estado, incluso coludidos con estos grupos. Y por ello, alguna crítica hacia ellos podía convertirse en una represalia contra su vida. Lamentablemente, esto ocurrió. Bueno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que los chavistas son los judíos del siglo XXI al denunciar el odio fascista contra los partidarios y familiares de funcionarios gubernamentales del que responsabilizó a la oposición. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el martes una escalada fascista contra los chavistas y familiares de funcionarios gubernamentales. Somos los nuevos judíos del siglo XXI que persiguió Hitler. Así somos. No llevamos la estrella de David amarilla aquí, llevamos el corazón rojo de ganas de luchar y de pelear con la dignidad humana y los vamos a derrotar a estos nazis del siglo XXI, a estos fascistas. Maduro acusó nuevamente a la oposición de hacer terrorismo como parte de un plan para darle un golpe de Estado. Yo hago responsable a Julio Borges, líder y jefe de la mesa de la Unidad Democrática, por todos los desmanes, toda la violencia, toda la insurgencia armada, todo el odio fascista, toda la persecución y la división que están generando a nivel nacional y en algunos lugares del mundo. Desde que iniciaron las protestas contra Maduro el 1 de abril, han muerto 42 personas y tanto el gobierno como la oposición se culpan mutuamente de la violencia. Bueno, el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, reanudaron en Quito los diálogos que buscan superar medio ciclo de conflicto armado. El gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional reiniciaron el martes los diálogos de paz en Quito. Ambas partes señalaron que buscan concretar una disminución de la violencia en este segundo ciclo de conversaciones. Ojalá podamos pactar un cese bilateral que acompañe estas conversaciones desde el inicio, no al final. Las delegaciones fueron recibidas por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, facilitador de las pláticas lanzadas en febrero. Bienvenido nuevamente y mucha suerte en esta misión tan importante. Algunas veces se necesita mucha más valentía para la paz que para la guerra. Bienvenidos. El gobierno colombiano está decidido a alcanzar la paz completa tras hallar en noviembre pasado un histórico pacto con la guerrilla de las FARC. En más de 50 años, el conflicto armado en Colombia ha dejado 220.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Lenín Moreno, que recibió las credenciales oficiales como presidente electo del Ecuador, aseguró que será el gobernante del diálogo y la solidaridad y que trabajará para defender todos los derechos y logros alcanzados durante la administración saliente de Rafael Correa. Al recibir las credenciales oficiales como presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno aseguró que será el gobernante del diálogo y la solidaridad. Moreno, que asumirá funciones el próximo 24 de mayo, recalcó que defenderá todos los derechos y logros alcanzados en los últimos 10 años en los que Alianza País ha estado en el poder. También rescató la diversidad de su país como fórmula de respeto entre todos los componentes de la sociedad ecuatoriana. A la ceremonia celebrada en la Asamblea Legislativa lo acompañaron los más altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía, entre otros cientos de invitados. Moreno ganó la presidencia en la segunda vuelta de los comicios del pasado 2 de abril, en la que obtuvo el 51,16% de los votos, frente al 48,84% de su rival Guillermo Lazo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó su apoyo a la candidatura de París para organizar los Juegos Olímpicos del 2024. París intenta aprovechar el efecto Macron para organizar los Juegos Olímpicos. El nuevo presidente francés reafirmó el martes su apoyo a la candidatura y prometió viajar en septiembre a Lima para la votación decisiva. Los evaluadores del Comité Olímpico Internacional no escatimaron elogios al proyecto, algo que ya habían hecho la pasada semana en Los Ángeles, la otra candidata. Las dos ciudades, porque tienen diferentes historias y culturas, tienen una visión diferente y creo que será uno de los elementos clave. Los miembros del Comité Olímpico deberán elegir entre una visión o la otra. Antes de ser investido el domingo, Macron había llamado al presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach, para reafirmar el respaldo del gobierno al proyecto. La perfecta conexión entre Macron y París 2024 contrasta con lo que ocurre en Los Ángeles, donde los promotores no recurrieron al presidente Donald Trump en la visita de la Comisión Evaluadora. Ahora sí, vamos a una pausa en los desayunos de correo Usili Huilax y volvemos. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la Usil. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de correo Usili. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de correo Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Bien, volvemos a los desayunos de correo Usili Huilas. Y estoy con Miguel Ángel Rodríguez Maquey, columnista e internacionalista de Diario Correo. ¿Cómo ha estado Miguel Ángel? ¿Cómo está? Encantado de estar contigo, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, un tema que sin duda está en todas las portadas, incluso de diarios nacionales, es esta supuesta revelación de información altamente clasificada o secreta que habría hecho Donald Trump en una reunión con Sergey Lafro, autoridad rusa. Bueno, él ha respondido también justificando esta actuación. ¿Qué deja ver esta, digamos, revelación de información supuestamente privada o secreta? Sí, bastante confidencial, secreta de reserva, pero creo que hay dos asuntos aquí medulares. Y es que en Estados Unidos, en ese más alto nivel que es el Salón Oval, la Casa Blanca, la CIA, el Pentágono, el FBI, o sea, todo ese conglomerado de confidencialidades, hay mucha sensibilidad cuando se manejan temas que van a decidir sobre todo asuntos de seguridad y defensa. Entonces, aquí hay dos variables. La primera es que se trata de una información que el presidente habría dado, ha dado, ya lo confirmó él mismo, a Rusia. Históricamente sabemos lo que significa Rusia en los niveles de inteligencia y la seguridad en Estados Unidos de América. Entonces, ahí hay una hipersensibilidad manifiesta. Y lo segundo, que es lo que, digamos, genera mayor discusión, es qué tanto el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, estaría en capacidad para poder soportar, distinguir y discriminar qué cosa es una información realmente secreta que nunca debe decirse a nadie que no sea el entorno de la seguridad estadounidense y que pueda poner por esa circunstancia en jaque, en vilo, la propia seguridad del país. Más allá de que se traten temas importantísimos y que supone la acción conjunta de todos los países del mundo. Lo que ha trascendido es que se ha entregado información de hechos ligados al terrorismo, aparentemente información que Estados Unidos maneja, ¿no?, de Siria probablemente o de la situación que se vive ahí, ¿no? Sí. Información que además lo que conocemos es que habría sido proporcionada por Israel, que hace con Estados Unidos una suerte de juego de paredes, son aliados estratégicos, y que esa información revelada a Rusia, que ha tenido un comportamiento en el tema sirio bastante unilateral, evidentemente también hipersensibiliza la situación. Entonces, nos encontramos frente a un presidente en estos momentos altamente cuestionado, pero que además todo esto no tendría mayor, digamos, eco, si acaso no se hubiera producido, ¿no?, la destitución del jefe del FBI. Entonces, aquí hay una situación que llama muchísimo la atención de los especialistas en Estados Unidos de América, porque además aparecería como que el propio presidente estaría por acción u omisión, más por omisión en este caso, impidiendo que se continúen investigaciones en el fondo del asunto. ¿Cuál es? La conexión rusa durante el proceso de la campaña cuando él se alistaba para la presidencia, algo que no quedó muy claro para la sociedad estadounidense ni para la sociedad internacional. Pareciera que la irrupción del presidente es lo que estaría marcando ahora una pauta, pensando incluso algunos en un impeachment futuro para el presidente. Y se le dijo en campaña, Hillary Clinton se lo dijo en los debates, se lo dijo haciendo o resaltando esa cercanía con Rusia, y la devolución fue cuestionar a Hillary Clinton por estos correos, o el mal uso de su correo personal para manejar información clasificada, o sea, casi lo mismo. Más grave aún lo de Trump que esto, ¿no? Ahora, es importante poner en contexto lo siguiente, Antonio. En Estados Unidos, en todas partes del mundo nadie debe mentir, pero el sistema jurídico anglosajón es efectivo y eficaz a través del tiempo en los Estados Unidos, porque está fundado en el principio de la verdad. Cuando alguien se le detiene en Estados Unidos, se le dice, usted está detenido, tiene derecho a guardar silencio, y lo que diga lo dirá usted ante un juez y solamente dirá la verdad. El concepto de verdad le pasó al presidente Nixon en 1974, cuando se reveló el caso de Watergate. El concepto de la verdad se vio cuando Bill Clinton tuvo, ¿no es cierto?, una relación, digamos, exógena con una becaria en la Casa Blanca. El concepto de la verdad se valora mucho en Estados Unidos. Cuidado que si todo sincronizara que el presidente de los Estados Unidos actual estaría debilitando el concepto de la verdad, generaría desconfianza. Y claro, hoy el Congreso está dominado por los republicanos, pero no sabemos cuando se produzca el primer tercio de acá, unos dos años y medio más, cuando hayan elecciones y pueda haber un nuevo ajedrez en el Capitolio que pueda, evidentemente, llevar a un proceso de defenestración del propio presidente. Ahora, la pregunta es cómo esto llega al Washington Post, porque a uno le hacen recordar escenas de estas películas relacionadas al gobierno de los Estados Unidos, o de estas series como Fosos Cargo, Homeland, donde justamente se pone de acuerdo, se filtra la información para perjudicar al máximo líder del gobierno. Yo creo que, lo comenzamos en el entretiempo, yo creo que el presidente tiene muchos enemigos. Hay una animadversión casi generalizada, hay incluso senadores que están diciendo que en la propia Casa Blanca no hay orden, hay caos, hay una suerte de tejido político que no ha llegado ni a los 45 días de gobierno y ya lo quieren fuera. Entonces, evidentemente, aquí hay una suerte de acciones conjuntas para subvertirlo. Y el propio presidente debería estar alertado de ello. Por eso es que surgen estas informaciones, que a la posta son informaciones fundadas en la verdad, que lo único que van a hacer es terminar hackeando al presidente de Estados Unidos. Él ha dicho, y eso es cierto, la ley y la constitución de los Estados Unidos de América le permite a él desclasificar información. Pero no es un asunto de norma en este caso específico, sino de la moralidad que está en la conducta política y en la axiología jurídica, en el modus vivendi operacional del sistema jurídico y político de los Estados Unidos. Don Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros en los desayunos de Correo, Usili Willax. Muchas gracias. Bien, es momento de hacer un recorrido por las redacciones de Correo a nivel nacional y ver la agenda nacional. En la redacción norte, en Chimbote, hoy se realizará la audiencia de apelación de la sentencia del exgobernador regional de Ancash, Enrique Vargas, por el delito de falsedad genérica. Además, en Chiclayo, este miércoles llegará a la ciudad el ministro del Interior, Carlos Basombrío, para lanzar el programa Barrio Seguro. En la redacción centro, en Huacabelica, una docena de alcaldes sostendrá una reunión para firmar un pacto provincial contra la anemia y desnutrición crónica infantil. La cita será en la Municipalidad Provincial de Angaraes. Por otro lado, en Huancayo, con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que se conmemora el 17 de mayo, la oficina desconcentrada de Ociptel brindará una conferencia de prensa sobre los beneficios de la competencia, la portabilidad numérica. En la redacción sur, en Puno, la Gerencia de Salud Puno brindará conferencia para aclarar sobre las denuncias de irregularidades presentadas por la actual gestión. Asimismo, en Arequipa, hoy en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes, se llevará a cabo el plantón de taxistas contra la Municipalidad Provincial. Gracias por conectarse a los desayunos de Correo, Usil y Willax. Llega Johnny Padilla con el bloque de espectáculos. No olvide activar el botón de notificaciones para recibir nuestras actualizaciones informativas vía Facebook Live y sintonizarnos para soñar de Willax Televisión de Movistar y Claro. Muchas gracias. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo, Usil. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo, Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Correo es la actualidad informativa en los desayunos de Correo, Usil. Más de 2.100 alumnos de Usil ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Usil.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Correo es la actualidad informativa en los desayunos de Correo, Usil. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Más de 2.100 alumnos de Usil ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Usil.edu.pe Estamos en el segmento de espectáculos en los desayunos de Correo y Usil. Y les contamos que el Museo del Teatro de Viena inauguró, tenorísimo, una muestra multimedia para rendir homenaje al 50 aniversario que se cumple esta semana del debut del legendario cantante Plácido Domingo en la Ópera de Viena. El Teatro de Viena inauguró este martes Tenorísimo, una muestra multimedia para rendir homenaje al 50 aniversario del debut del legendario cantante de ópera español Plácido Domingo en la Ópera de Viena. Así, Domingo destacó su alegría y satisfacción por este medio centenario de actuaciones en la ciudad, considerada como la capital mundial de la música. Pues imagínese lo que son 50 años, ¿no? Y en un teatro tan representativo como para todos los cantantes de ópera, es uno de los teatros más importantes del mundo. Y pues he tenido una carrera llena de satisfacciones. La muestra contiene trajes usados por el cantante de 76 años de edad en diferentes óperas, decenas de fotografías de los últimos 50 años y un vídeo con las mejores escenas de Domingo en la Ópera de Viena. Pero esto es solo la primera parte de una exposición más amplia que se completa a partir del miércoles con una segunda muestra en la Ópera de Viena, donde Domingo debutó el 19 de mayo de 1967 con solo 26 años de edad en el Don Carlos de Giuseppe Verdi. El director de la Ópera de Viena, Dominque Meyer, señaló ante cientos de seguidores del mítico cantante que los artistas son los embajadores de la belleza. Y en un inusual resumen estadístico destacó que en sus 50 años en Viena, Domingo participó como cantante o director en 253 funciones, de ellas 13 estrenos, ante unos 500.000 espectadores y con 85 horas de aplausos. La actriz estadounidense Angélica Zelaya dijo que transformarse en la cantante de música regional mexicana Jenny Rivera para la serie Mariposa del Barrio fue un enorme desafío físico y emocional que requirió enfrentar algunas de las experiencias más duras de la vida del artista. La serie Mariposa del Barrio sobre la cantante de música regional mexicana Jenny Rivera, fallecida en 2012, está por estrenarse y la actriz estadounidense Angélica Zelaya es la encargada de personificar a la diva de la banda en su etapa más madura. Zelaya ha tenido que subir varios kilos para encarnar el personaje, pero asegura que eso no le importa. Yo pesaba entre 125 y 130 libras, talla 2, talla 25 pantalón, ya soy talla 8, cintura 32 y por ahí voy aumentando más. Entonces ese puede ser el cambio físico que realmente me ha costado más, pero eso no importa. La verdad no importa, haría eso y mil cambios más para acercarme más al personaje porque me encanta el reto de olvidarme de Angélica y enfocarme al 100% del personaje. Zelaya aseguró que fue un enorme desafío físico y emocional que requirió enfrentar algunas de las experiencias más duras de la vida de la artista. Rosy y Juan Rivera, hermanos de la cantante, se sienten satisfechos con que sea Angélica Zelaya quien interprete a la gran señora y aseguran que la transformación de la actriz ha sido impresionante. Los parecidos físicos, los cambios físicos que ha hecho Angélica me trajo emociones fuertes. Tristeza, alegría, entusiasmo. Los gestos, las palabras en inglés, las miradas de mi hermana, las tiene muy, muy, muy bien estudiadas porque las hace casi exactamente como ella. Aunque Zelaya no tendrá que actuar las duras escenas de abuso doméstico que marcaron el primer matrimonio de Rivera, se enfrentará a momentos difíciles que vivió la cantante californiana, incluyendo la confesión de su hija Chiquis de que había sido violada por su papá, separaciones y divorcios, entre otras cosas. Pese a que no hay una fecha específica para el estreno de la serie, fuentes cercanas a la cadena Telemundo estiman que se comenzará a transmitir al final del verano. El Festival de Cine de Cannes prepara su edición número 70, en la que Netflix ha prorrogado polémica al entrar en competición, nada menos que con dos cintas, que no llegarán a las salas de cine. El cineasta Pedro Almodóvar presidirá el jurado de este año en un festival sin representación iberoamericana. El prestigioso Festival de Cine de Cannes se prepara para iniciar su edición número 70. Desde el miércoles, 19 cintas competirán por la codiciada Palma de Oro a entregarse el 28 de mayo. Estados Unidos y Francia dominan la selección oficial con cuatro cintas cada uno. Pero la cinta de Major Witch Stories, del neoyorquino Noah Baumbach, y Okha, del surcoreano Bong Joon-ho, han levantado polémica. Los derechos de ambas pertenecen a la plataforma de streaming Netflix y no se exhibirán en salas de cine tradicionales. Los organizadores del festival se vieron obligados a modificar la normativa para 2018. Todas las películas en competición deberán comprometerse previamente a ser distribuidas en los cines franceses. El argumento, proteger la identidad del cine. De manera inusual, este año no habrá presencia de cine iberoamericano en competición oficial, aunque el jurado será presidido por el cineasta español Pedro Almodóvar. Quien nunca se alzó con la palma de oro a pesar de haber sido candidato en cinco ocasiones. Pedro Almodóvar es más que un símbolo para el cine español. Es un símbolo, su cine es un testimonio de una época, de una época de profundos cambios, de profundas transformaciones en la sociedad española, en la sociedad civil, y a la que yo creo que su cine ha abierto puertas. En la sección paralela, una cierta mirada, serán exhibidas producciones de Argentina y México. La sección independiente, Semana de la Crítica, dedicada a nuevos talentos, incluirá cintas de Venezuela y Brasil. Y continuamos con los desayunos de Correo y Usil, y vamos a presentar a un dúo que se las trae. Acaban de estrenar su video del tema Ese hombre soy yo. Nos referimos a Pepe Narazas y a Arley de Cuba. ¿Cómo están? Ahora lo dije bien. ¿Cómo se conocen, muchachos? A ver, cuéntanos la historia del dúo. A ver, ya estamos, nos conocemos hace poco más de un año. Ya. Pero hace ocho meses exactamente ya hemos hecho lo que es el dúo, ¿no? Ya. Sí, anteriormente solamente nos veíamos en los gimnasios. Pero ustedes ambos son profesores de baile. Hubo un evento de Navidad, nos conocimos ahí porque un gimnasio organizó cierto evento. Y de ahí todavía pasaron seis meses o cinco meses más para yo proponerle a Arley que haga un dúo, ¿no? Yo no sabía que cantaba. Lo veía y un día... Porque se puede bailar bonito, pero no cantar. No cantar, ¿no? Ustedes tenían los dos talentos. Yo no sabía absolutamente nada. Yo un día le dije... Arley vio lo que son los videos, ya nos teníamos en Facebook. Y me dijo, este... Cualquier apoyo me pasas la voz. Y yo pensaba que era para bailar. Pero yo un día lo llamé y le dije, oye, compadre, ¿para bailar o para cantar? Entonces me dijo, sí, yo canto. Cantaba en el coro de una iglesia, ¿no? Sí, en el coro de una iglesia. Entonces yo dije, bueno, los que cantan en la iglesia casi nunca cantan mal. Sí, claro. Vamos a escucharlo. Todos los grandes de la música han empezado en el coro de una iglesia. Vamos a escucharlo. Entonces lo llamé, fue un día para el departamento, abrimos el estudio y comenzamos a hacer. Y ese día grabamos un primer video chiquito de un cover. Y así empezó... La historia. Sí. ¿Y cómo llega Arley a Lima, al Perú? Bueno, te cuento, para resumir, vine yo en el 2013 representando a mi país en un evento de folclórico en Trujillo y ahí gané premios en el evento, me regresé de nuevo a Cuba, después vine como turista y bueno, como todo latino loco, y más los cubanos, decidí quedarme acá en el Perú porque bueno, me gustó la acogida que me dieron acá, vi crecimiento en mi trabajo, que bueno, por desgracia en mi país no puedo crecer muy rápido. Y nada, decidí emprender mi carrera acá en Perú. ¿Y qué es lo que encuentras aquí en el Perú de similar a Cuba? Creo que la gente, ¿no? El tacacho con cecina. ¿No? Sí, más bien en la comida, el tacacho con cecina. Ah, lo único. El que ya tiene otro nombre. El tacacho. Bueno, el patacón también le dicen en otro lado. Claro, acá se le llama patacón y allá en Cuba es tostones, los tostones. Pero además de la comida, la gente del Perú tiene una hospitalidad, un cariño, una forma de ser, parecida. Sí, 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 son, o sea, les gusta tratar bien al extranjero, les gusta tratar bien al extranjero y nada, hay muchas opciones de trabajo, siempre y cuando hagas bien las cosas, hay un montón de opciones de trabajo. Que es lo que, por lo que más yo me interesé. ¿Y tú llegaste de frente a un gimnasio a ser profesor de baile o empezaste por la música? No, fui de frente a dar clases de baile. ¿Qué es lo que básicamente empezaron? Claro, yo soy licenciado en cultura, allá en Cuba empecé desde los 8 años bailar hasta la licenciatura. Ya de ahí empecé con mi compañía de baile, danza contemporánea, folclórica y moderna y ya de ahí fui a eventos, viajes y ya, bueno, vine al Perú, conocí el Perú, me gustó el Perú y acá estoy. Y ahora están, integran los ideales que han lanzado un video y no sé si lo ponemos para ir para ver un poco, sí, del video que se llama Ese hombre soy yo, que lo grabaron ¿dónde? Cuéntanos un poco los detalles. A ver, este tema se grabó en Surco, en uno de los parques de Surco, frente ahí al departamento, dentro fue el, todas las que son las escenas de las discusiones, porque básicamente el video basa en el deterioro de una relación, ¿no? De malos tratos y esta chica se termina fijando en otra persona que la hace sentir un poco mejor. ¿Qué te parece si lo vemos? A ver, vamos a ver. Lo vemos. Es que ese hombre soy yo, y tú ni cuenta te das, es que ese hombre soy yo, dame la oportunidad. Es que ese hombre soy yo, y tú ni cuenta te das, dame la oportunidad. Y dice que la ti te ama, si todas las noches él siempre te engaña, lo que daría fue tan solo cuídate. ¿Y el tema de quién es Pepe? El tema lo produjo el productor La Rana de Bien Studios y el videoclip lo grabó Paul Molli, el productor. ¿Y quién? ¿Pero quién compuso el tema? ¿Quién escribió el tema? La Rana. Ajá. La Rana le dicen al productor. Ya. Por alguna razón, no sé, de repente porque es muy simpático, creo yo. Tiene tatuado su lugo acá. Y tiene tatuado acá el lobo de la Rana. Y este videoclip básicamente es un videoclip que trata sobre este tema de que es una pareja que se está peleando y la historia. Claro, entonces se trata de que el chico que le enamora vive cerca, ¿no? Siempre se encuentran ahí como que corriendo, haciendo ejercicio hasta que se le cae la llavecita y ya uno va como que haciendo la conversación. Pero ya antes se conocían, ¿no? Entonces este chico como que llega a tallar ahí, entonces se fija en él, ¿no? Arley, ustedes están caminando poco a poco, ¿no? O sea, no se están, como se dice aquí, alocando porque también la industria y la competencia es fuerte. Aquí hay muchísimos bandas, grupos de todos los géneros que están abriendo ese paso. Hay que grabar poco a poco. Ustedes empezaron con Rumba el año pasado, que sigue sonando y ahora este, y así van a seguir grabando poco a poco. Cuéntanos un poco cómo va a ser el desarrollo de... Claro, lo que pasa es que hoy en día, no solo en Perú, en muchos países, es muy difícil sacar completo un disco. Por un tema económico, por un tema de que, como usted viene, dijo, la competencia que existe. Entonces nosotros no somos de muchos recursos, entonces tenemos que apoyarnos en el recurso de nosotros mismos, en el trabajo y poquito a poco ir soltando para hacer una buena campaña publicitaria, de canción por canción. Eso es importante. Claro. Porque para que le cuentes un poco, Pepe, y Arley, a la gente que nos ve, a los chicos que recién empiezan, lo difícil que es. O sea, ahora a veces es bonito verse en la televisión, es bonito escucharse, pero todo cuesta, les cuesta a los artistas. Claro. No, no, no hay alguien que diga, yo voy a producir aquí al dúo que existe, pero para muy poco. Claro, el proceso es bastante, bastante difícil. Hay personas que graban un tema y lo sueltan en YouTube y piensan que eso va a generar algo. Puede que sí, de un millón uno o dos, pero si tú no tienes una buena campaña publicitaria, un buen estudio de grabación, un videoclip, no ves que esto llegue a muchas personas. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero ese equipo de trabajo que tienes, que es la producción, tu productor, el que te va a hacer los videoclips, el que te hace las campañas, si no hay un equipo de trabajo, encaminar este proyecto va a ser diez veces más difícil. Tiene que haber un equipo de trabajo. Y conseguir eso es lo que demora. Y después de todo este proceso, caminar junto con ellos para llegar, ¿no? Juntos. Eso es un proceso que hay que tener bastante paciencia. ¿Y te han visto en Cuba con los videos, me imagino? Sí, sí, ya me han visto en Cuba, me han visto en Estados Unidos también, tengo, la mayoría de mi familia está en Estados Unidos también. Y nada, todos están contentos, todos están contentos. ¿Porque allá cantabas o no? No, solamente me dedicaba a bailar. Sí di clases de canto porque en la universidad tenía que dar clase de canto, pero, o sea, cantar como tal, dedicarme a eso, nunca me... ¿Qué diferencia entre el baile que uno tiene que ejecutar en un gimnasio con las clases de baile, ya para que uno más o menos se pueda desempeñar como bailarín? ¿Cuál es la diferencia? En la clase de gimnasio normalmente tienes una metodología para que la gente te empiece a seguir. Pasos básicos, muy pocas veces, muchos pasos elaborados no se pueden hacer. Lo que se diferencia. Es para hacer ejercicio. Claro, ¿no? Que la gente te pueda seguir uno, uno, doble, muy básicos. Lo que se trata de una escuela como Luis Arley son clases más elaboradas, donde ya ingresan técnicas, más aún que él es bailarín contemporáneo, ¿no? La postura y todo ese tipo de cosas es muy distinto. En un gimnasio, a veces te dicen, por ejemplo, yo voy al gimnasio y quiero aprender a bailar. Si tú tienes algo de base de baile, vas a aprender. Pero si tú eres... Si eres desorejado. Eso no, eso jamás va a pasar. Si eres como mi amiga, como mi amiga Yané Barbosa, que no es ni siquiera es nada. No vas a pasar en un gimnasio, no vas a aprender, porque son pocas las personas que se van a dedicar a enseñarte paso por paso, ¿no? A excepción del programa Zumba, por ejemplo. Son básicos que es probable que te puedan seguir. Pero en Perú recién está entrando al mercado. Hay muchos programas que se dejan seguir y hay muchos programas que no, tampoco, que van a acelerar mucho la música. No vas a aprender nada. ¿Hay gente que definitivamente está negada para el baile o a todos les puede sacar algo? Sí, a todos se les puede sacar algo. Solamente tienes que tener oído musical, ¿no? O sea, porque hay personas que sí saben bailar, que sí cantan bien rápido los pasos de baile, pero a la hora de escuchar la música no pueden entrar. No coordinan. Claro, no coordinan. ¿Por qué es algo nacido? Sí. No, es solamente una cuestión de enseñarle a tu oído las pautas de la música, los tiempos, los contratiempos, todo. Pero sí, todas las personas sí pueden bailar, ¿por qué no? Si en Cuba no nacemos bailando, la mayoría sabe bailar. Pero todos bailan. Claro, pero no nacemos bailando. Yo creo que sí. No tienen en la sangre. Yo cuando empecé no sabía bailar. Y yo a los tres años tampoco. ¿Y cómo has hecho tú que eres licenciado para adaptarte a los gimnasios, que es una cosa más básica, como dice? Claro, al principio sí me chocó un poquito el tema de la metodología en los gimnasios, porque allá en Cuba nunca llegué a trabajar en un gimnasio, pero sí trabajé en escuelas vocacionales de arte, enseñando a niños de danza, técnica de la danza, ballet, folclore, montajes coreográficos. Y cuando vine acá al Perú, o sea, es muy diferente la metodología. O sea, solamente montas una coreografía bien básica para que los clientes te vayan siguiendo. Es solamente, entonces, no sabía. Me dedicaba más como que me iba por otro lado. Trataba de enseñarlos, porque veía algo que no le salía y trataba de enseñarlos. Y no, 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 no es esa metodología. Solamente algo básico y para que ellos te sigan. Nada más. Pero, Pepe, tú antes del baile también cantabas. Has estado en varias agrupaciones. Sí, antes del baile, de chiquillo ya cantaba. Vine invitando a Big Boy. Hoy. Ya. ¿Tú eres de Iquitos? Yo soy de Tarapoto. De Tarapoto. Pero me he criado en Uchiza, o el Alto Guayaba. Ya, una zona brava. Sí. Y ahí ya, en Lima, se abre mi campo en lo que es el baile. Y en el 2006, más o menos, se armó una agrupación con Erick Elera, con el que ahora también ha sido cantante de los Yaipen, si no más me equivoco, Oliver Moreno. Ya. Es una orquesta. ¿Y quién? Claro, es un grupo que se manejó como música urbana también. En el momento se llamaba A Fuegote. Ya. Me acuerdo. Después se grabó un tema ya cuando eran los del barrio, los... Y los dos, cuando salieron de la serie. No, Cristian. Y Erick. Cristian y Erick, que me llamaron para hacer dos colaboraciones con ellos. Y después volví a cantar otra vez en el 2012 con Erick, que duró poco tiempo eso, porque está dedicado a mi carrera, que yo soy chef. Eres chef, bailarín, cantante. Sí, electrónico. Bueno. Ya. Y entonces ahí... Sí. En el 2014 ya quedo yo como solista tratando de armar mi carrera musical. Y en el 2016 ya con... ¿Y por qué eligen el género urbano? ¿Porque está de moda? Lo que pasa es que a mí siempre me gustó el género urbano. Porque podrían haber hecho baladas al estilo de Río Roma o de Sin Bandera. Lo que pasa es que nosotros... Pero puede hablarlo además. Se puede. Ahorita hemos hecho un primer reggaetón que es el que estamos soltando, ¿no? Pero el género que realmente vamos a ir en línea es Latin Urban, un poco de merengue moderno, un merengue electrónico, ¿no? No exactamente reggaetón. Entonces vamos a ver cómo va. Después de esto, en tres meses más, vamos a lanzar un nuevo single musical que ha estado pegado en España y que vamos a hacerle un videoclip ya con la colaboración de Arley. Y es un género más o menos parecido a Rumba, un poco más latín. Arley, ¿te gustaría grabar en La Habana? Ahora sí, todos van a grabar en La Habana. Sí. Hasta las películas. No, de todas maneras, mi sueño también es grabar en mi país porque tengo que también, más que nada, promocionar la belleza de La Habana. Claro. Sí, de todas maneras, hay que grabar un videoclip. De todas maneras. ¿Y para cuándo ya piensan tener el tercer sencillo de...? Está programado para de acá de tres mesecitos más o menos. Estamos ya en el trabajo, en ese proceso de poder grabar ya las voces de Arley y todo. Y este proceso de humor de tres a cuatro meses ya debemos estar saltando el siguiente single. ¿Y cuál es el sueño, así el sueño más anhelado del dúo? Bueno, particularmente empezó como un sueño individual que ahora se ha vuelto el sueño de los dos. Queremos internacionalizar nuestra carrera, ¿no? Tener que hacer un featuring con algún cantante que nos brinde ese apoyo de poder seguir surgiendo. Y nada, tratamos de más o menos llegar a ese punto para nosotros hacer que nuestra música la conozca todo el mundo, que es lo que queremos, ¿no? En mi caso representando Perú y en su caso representando Perú. Bueno, casualmente estábamos hablando, fue ayer, ¿no? Ayer te le estaba comentando a Pepe que, o sea, más que nada mi sueño para los dos, ¿no? Bueno, es poder cantar y representar tanto a Perú como a Cuba en Viña del Mar. Qué bonito. Para mí ese es mi sueño y sí voy a poner todo mi empeño para realizarlo. Claro, el ideal es enviar los temas, porque si envían, hay un jurado que clasifica primero, que elige, mejor dicho, los temas para el evento en las dos categorías, ¿no? El folclórico y el moderno. Claro. Y sí, sería una buena plataforma. Claro. Hay que pensar en grande siempre, ¿no? Claro, sí, sí. No hay sueños que no se puedan cumplir. ¿A quiénes admiras en la música? Bueno, mi ídolo, aunque no es el género que estoy siguiendo, es Mar Antonio. Sí, ese es mi ídolo, tanto como persona, como... ¿Lo hacía ver cuando venía de acá? Sí, la vez que vino, sí, de todas maneras tenía que ir. Es tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Nomás tiene la voz. ¿Y tú, Perú? También. ¿Sí? Sí, Marc Anthony. Y en el género urbano, en cuanto a lo que yo hago, hay Chino y Nacho, que ahora se acaban de separar, ¿no? En cuanto a su música, muy cuidado el tema del léxico, no hay muchas, no hay vulgaridades. Sí, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Por favor, muchachos, díganle a nuestro público dónde los pueden encontrar, en las redes, para que escuchen también el tema. A ver, claro, estamos en Twitter, estamos en el arroba losideales3. Y en el fanpage como Pepe Narazas y Arley Losideales, y también el Twitter ya lo dijiste. En Instagram estamos como arroba Pepe Narazas y debe ser arroba Arley, que son personales. Y en YouTube están todas. En YouTube están, se pueden suscribirse también a nuestras cuentas en YouTube, estamos como Pepe Narazas y Arley de Cuba Losideales. Gracias Pepe, gracias Arley. Gracias a usted. Que les vaya muy bien. Nosotros nos vamos y vienen los deportes. En UCIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas e internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por compañeros, competencias, currículo bilingüe. Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe En UCIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectado. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe En UCIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Alianzas estratégicas e internacionales. Emprendimiento. Gestión empresarial. Formación por competencias. Currículo bilingüe. Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Estos son los desayunos de Correo de UCIL. Yo soy Vanessa Herrera, Renzo Blanco. Has regresado. ¿Cómo estás? Así es. Ya estoy más o menos recuperado de este proceso gripal bastante fuerte que no me tenía así hace tiempo. Y bueno, empezamos definitivamente este programa con mucha información y con muchas ganas. Así es. Vamos con los titulares. Se viene la lista de convocados para la selección peruana. Ricardo Gareca publicará este viernes los nuevos llamados para los amistosos en los que sí estaría Paolo Guerrero. Benguechea se mentaliza ahora en la Sudamericana. El técnico de Alianza Lima ya vive en las semanas previas al partido de vuelta ante Independiente de Avellaneda. Flamengo se enfrenta hoy a San Lorenzo. El equipo de Paolo Guerrero y Miguel Trauco pueden sellar su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores en Argentina. Real Madrid se juega la vida hoy ante el Celta. El cuadro blanco afrontará hoy su partido pendiente. Y si Medín Zidane asegura que podrán ser un mejor equipo. Muy bien, como siempre vamos a mostrar la portada del diario El Bocón el día de hoy. Tan cerca, tan lejos, indica pues este diario anunciando que Juan Carlos Oblitas descarta retorno de Farfán a la selección por problemas físicos. Aunque advierte que Gareca tiene la última palabra. Beto da Silva y Alexis Gómez serían las novedades. Ajá, con esto empezamos entonces el programa Vanessa. Y justamente pues no, lo que se viene mencionando es la convocatoria del día viernes en donde estaría Beto da Silva, Alexis Gómez y también Paolo Guerrero Pese que está lesionado para el partido con Bolivia. Mucho se especula del tema de Beto da Silva. Incluso también vi que Manzaneda, este chico de Cantolao, también podría ser llamado para estos partidos. ¿La prensa lo quiere o es que realmente está el nombre ahí de que Manzaneda... En realidad yo creo que también son especulaciones. Hemos visto que ese muchacho le está yendo bien, que viene haciendo goles, que viene funcionando en el equipo del delfín. Pero bueno, eso no lo sabemos todavía. Lo cierto es que, como tú lo mencionaste hace un momento, lo de Farfán sí está descartado, pues ya, ¿no? Sí, Perú viene de ganarle a Uruguay, aquí vemos las imágenes, sin Farfán evidentemente. Hoy incluso podría jugar en Rusia, en Rusia no está siendo titular absoluto. Se menciona que todavía tiene problemas musculares, problemas de una pierna que aún no sana desde hace mucho tiempo. Que viene jugando pero todavía le impide tener minutos continuamente a Farfán. Y bueno, ¿no? Tiene que estar al 100% para estar en la selección, si no... Obviamente, ¿no? Es lo lógico, es lo lógico. Además porque en la posición de Guerrero, el cambio habitual de Paolo es Raúl Rídeas y él viene en un nivel muy, muy bueno. Y ya se recuperó también, ¿no? Ya está bien, me parece. Lo de él era una lesión bastante leve. Su médico también salió a hablar, su entrenador. Fue algo bastante leve, ¿no? Me parece que es una molestia normal. Y bueno, como lo comentaba, ¿no? El tema de Farfán me parece que incluso está en más, está mencionarlo porque el cambio habitual, como lo repito, de Paolo es Raúl Rídeas y además viene súper bien. El cambio normal es Raúl Rídeas. Creo que todos están de acuerdo con eso, ¿no? Toda la prensa, incluso los hinchas seguramente, de que Raúl Rídeas en estos momentos tiene que ser llamado a la selección y tendría que ser el 9 ante Bolivia. Recordemos que los partidos son ante Paraguay y Jamaica y recordemos que la lista de convocados se daría a conocer este día viernes, seguramente al mediodía. También, Renzo, nos olvidamos de hablar un momento de Beto de Silva y él, bueno, estuvo pasando por un tema de una lesión bastante fuerte. Lo de él sí un poco, fue un poco más complicado. Pero él ya está volviendo a entrenar. Sí. O sea que lo más probable es que si es que su entrenador así lo decide, que él ya vuelva, pues, a jugar con el mundo. Claro, y la cosa es que juegue, que tenga minutos, que sea, si no es titular, que sea importante en su equipo, que ingrese, que arranque y luego lo saque, no sé, para que vaya agarrando ritmo. Bueno, en este Brasil, Eirao, que es bastante complicado y bastante competitivo. Así es, Renzo. Pero bueno, ya es momento de cambiar un poco del carácter de la información. Vamos a hablar de Alianza Lima, quienes ya se mentalizan en el torneo de verano, pero a la vuelta de la esquina está el partido por la Copa Sudamericana Ante Independiente de Avellaneda. Pablo Benguechea ya palpita este duelo. El presidente es un gran rival, es un grande de América. Pero bueno, tenemos fe en nuestro plantel. Creemos que vamos a hacer un buen partido y tenemos ilusión. Vamos a tener a nuestra gente apoyando, que eso es muy importante también. O sea que bueno, vamos a intentar sacarle provecho a la localía que tenemos. Tenemos un plantel competitivo, o sea que estamos conformes. Y bueno, esperemos que cuando empiece la apertura todos estén a la altura, que todos rindan acorde a sus características. Eso es lo que deseamos. Por suerte, no vamos a tener jugadores suspendidos. Y bueno, por lo que hemos visto en los últimos días, van a llegar todos sanos, que es muy importante para nosotros. Todos los equipos me imagino que van a intentar hacer un gran apertura. Nosotros somos uno de los equipos que soñamos con estar a la altura. Es nuestro gran deseo. Creo que vamos a llegar muy bien. Ya tenemos la tranquilidad que pensamos que vamos a contar con todos los futbolistas. O sea que bueno, porque los que están lesionados están haciendo una muy buena rehabilitación. Y pensamos que el domingo 28 van a estar todos a la orden. Y bueno, ahí empieza la gran verdad, digamos. Somos optimistas con la rehabilitación que están haciendo Butrón y Quevedo. Y bueno, todos los demás que no viajaron por lesión, fue también por prevención. Damos por hecho que el fin de semana van a estar todos a la orden. Muy bien, falta todavía el 30 de mayo. Me parece que es el partido de vuelta aquí en Matute. Pero el técnico de menores y ex jugador íntimo, Guillermo Salas, destacó que el profe Bengochea justamente le dé minutos a jugadores jóvenes. De verano les ha servido un montón. Y el profe sabe con qué jugadores contar, con qué jugadores en determinados puestos puede utilizar. De hecho que le ha servido un montón este primer torneo. Han terminado bien, hubo momentos de buen fútbol, momentos que no salían los resultados. La alianza siempre se ha caracterizado por tener buenas canteras. Entonces el profesor Bengochea ha tomado mano de ello, ha venido, ha visto, ha conocido a los chicos y está dando oportunidad. Y eso es bueno para los menores y nosotros encantados como profesores de menores, encantados de que los chicos nuestros estén en el primer equipo. ¿A quién se recuerda en tu época de futbolista cuando estaban los chicos subiendo a primera? Bueno, en la época del profesor Paulo Autori, él subía a muchos chicos, él subía a muchos chicos. Igual ahora el profesor Costa que está viniendo también. Me acuerdo de la época que vino el profesor Costa, que creo quizás que fue la camada más grande que subió al primer equipo. Estoy hablando de Gualiz Sánchez, de Junior Viza, de Rinaldo, de los Guizazola. Equipo grande siempre hay presión, siempre hay mucha presión. El jugador de equipo grande, y en este caso el jugador de Alianza Lima, tiene que acostumbrarse a jugar con presión. Y es lindo. Si tú, como se dice, entre comillas, domas tú esa presión y puedes jugar de lo más normal y bien con presión, vives feliz y juegas de lo más contento y más relajado en el campo. Bien, es momento de pasar a hablar de Real Garcilaso. El delantero de este equipo, Danilo Carando, mostró toda su felicidad por sus goles y la victoria sobre Juan Aurich. Y además aprovechó en mandar saludos a sus madres, bueno, por el pasado Día de la Madre este domingo. Veamos. Triste en la carrera, siempre es gratificante. Sí, bueno, bueno, no venía teniendo la continuidad necesaria. Agradecerle a cada uno de mis compañeros por el esfuerzo. Si no hubiese sido por ellos, yo no hubiese podido marcar. Así que agradecer a toda la gente también que nos acompaña, que nos apoya acá en Siguán. Lamentablemente se nos escapó el torneo este. Pero bueno, hay que, de los errores uno aprende, hay que seguir creciendo con humildad. Tenemos que estar todos juntos. Es un club donde te da todo y tenemos que estar todos juntos. Para lograr los grandes objetivos, tenemos que estar más que nada todos juntos, en las buenas y en las malas, que es lo más importante. ¿El rival fue fácil? No, no, un rival que viene golpeado de la Copa. Nosotros nos encontramos con un gol muy pronto en el primer tiempo, el gol del Chapo, y eso hizo que se abriera el marcador. Así que lo importante es que hicimos un buen espectáculo, con muchos goles, y bueno, agradecerle a toda la gente que nos acompañó. ¿Es el primer actriz de tu carrera o ya has tenido antes otros jornales? No, no, este no fue el primero. En Bolívia me tocó marcar cuatro goles, bueno, ahora me tocó marcar tres acá. Así que, bueno, agradecerle a cada uno de mis compañeros. Si no hubiese ido por ellos, no hubiese conseguido los tres goles. ¿Para este triunfo motiva, para lo que será la apertura, para lo que se viene, para ganar el asilazo? Sí, hay que prepararse día a día, con humildad, como siempre lo digo. Los grandes jugadores se hacen con humildad. Hay que seguir trabajando día a día, mejorando día a día, para seguir creciendo. Y bueno, ojalá Dios quiera que ahora en la apertura, en el clausura, hagamos un buen campeonato y le regalemos el título a toda esta gente que siempre nos apoyó. ¿Este triunfo a qué me ha dedicado Danilo? Particularmente para todas las madres, para mi vieja que me mira del cielo, para mi señora, y para todas las mamás de Sicuán y de Cusco. Ese es el triunfo y los goles del día de hoy. Muy bien, Sporting Cristal, Vanessa juega hoy. Hoy juega por la quinta fecha de la Copa Libertadores ante el Independiente Santa Fe de Colombia. Ayer estuvo Gustavo Costas. Ojo que hay una nota interesante en la central del Bocón. Leen, está muy bonito, recuerda todos sus pasos por Alianza Lima. Bueno, lo cierto es que Cristal se juega la vida. Hoy ya realmente, si es que no gana, ya le va a decir oficialmente adiós y matemáticamente adiós, como muchos hinchas quieren esperar el tema de matemáticos. Además, también tienen que esperar otro de lo importante. Santos recibirá a Die Strongest y también tendrán que depender de ese resultado. Debe ganar Santos. Debe ganar Santos. Porque Die Strongest es un equipo complicadito, ya lo hemos visto. Ha goleado a Cristal nada más y nada menos y ha ganado sus partidos de local. Muy bien. Tenemos que pasar también a dar de otros partidos de Copa Libertadores porque hoy el Flamengo visita a San Lorenzo en Argentina por la Copa Libertadores. Creo que, sí, con un empate, con un empate oficialmente, el equipo de Paolo y de Miguel Trauco estarán en la siguiente ronda de este torneo, en octavos de final, ¿no? Es un torneo... Sí, es un torneo en el que Flamengo lo quiere ganar y muchos lo dan como candidato. Sí, y de verdad que nos daría mucho gusto porque otro de los peruanos, el cual también estaba compitiendo torneos internacionales, era Cristian Cueva, pero él ya quedó eliminado de la ciudad americana. Sí, increíblemente, ¿no? En la primera ronda. Sí, bastante raro, ¿no? Y muchos se le ha criticado a él por ese tema, pero bueno, esperemos... En realidad yo creo que está bastante accesible este partido, ¿no? Bueno, San Lorenzo se ha recuperado, ojo también, en la Copa. Está reñido el grupo, está reñido, pero bueno, ya es la penúltima fecha y como mencionamos con un empate ya estaría, pues, ¿no? En la siguiente fase de la Copa. Nueve puntos, sí, en el Flamengo, seguido de San Lorenzo y Paranaense, ambos tienen siete puntos. Así que... Así es. Es líder, pues, esa tabla de la Copa Libertadores. Así es. Y en la Liga Española, ¿qué está pasando? Hoy... Falta una fecha, pero hoy... Hoy es el partido vital, el partido que le faltaba al Real Madrid en la Liga Española. Así es. Medin Zidane se viene preparando para el partido de hoy ante el Celta de Vigo. Estamos preparados. Como tú decías, nos faltan dos partidos, dos finales y ya está, y se acabó la Liga. Entonces, preparados. Yo creo que físicamente estamos muy bien todos y bueno, ya que empieza el partido de mañana. El equipo de mañana que va a jugar el Vigo va a jugar porque tiene que hacer un partido contra el Madrid y lo va a hacer como siempre, como profesional que son y ya está, y nada más. Pero nosotros pensamos solo únicamente al partido de mañana. Quedan dos partidos y empezamos ya el partido de mañana y pienso solo positivo, siempre. Pasa lo que pasa. Nosotros... Yo no me meto en la cabeza nada. Yo positivo. Dar el 100% de lo que tenemos, no, difícil porque es un buen equipo. bueno, el partido el partido contra Sevilla igual. Sabemos que el rival un partido muy complicado lo tuvimos, un partido difícil mañana igual y el domingo igual en Málaga. Lo que me interesa es lo que vamos a hacer nosotros, como siempre. El rival es importante, nosotros trabajamos con con eso, el cuerpo técnico, pero luego es lo que vamos a hacer nosotros, es lo que me interesa más. Nosotros tenemos que seguir hasta el último minuto del último partido, seguro. Dos de la tarde es el partido de hoy y el Real Madrid ha felicitado a Casemiro, al brasileño, porque ha llegado a los 100 partidos con el conjunto blanco. Bueno, Casemiro, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Tienes partidos con el Real Madrid? Sí, estoy en partidos muy feliz, claro que es un sueño para mí jugar todos los partidos y ojalá que siga jugando mucho más. ¿Te imaginabas llegar tan pronto a los 100? Tú, cuando era niño, no imaginas que pueda llegar a esta marca, pero sin duda soy muy feliz de llegar hasta aquí y como he dicho, quiero seguir trabajando, quiero seguir disfrutando del día a día para jugar mucho más partidos. ¿Y cuál es el recuerdo más bonito de estos 100 partidos? Bueno, yo siempre digo que jugar con la camiseta del Real Madrid es un sueño, entonces yo no llego a un partido, para mí todos los partidos son importantes, y es un sueño para mí todos los partidos, entonces desde el primero y hasta lo de ayer, el número 100, son todos muy importantes y para mí es un sueño jugar con la camiseta del Real Madrid. Bien, es momento también de pasar a hablar de otros deportes y para esto el día de hoy está con nosotros Milan Edgar, él es piloto de rally en camionetas, ¿cómo estás Milan? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, vienes de tener unos fines de semana recontraocupados, tu última competencia fue este fin de semana en el rally stage, es un torneo nuevo, cuéntanos un poco de qué se trata y cuéntanos de tu experiencia, tu trayectoria. Claro, es como si fuera un super prime, pero es una carrera aparte, es un, en el mismo circuito asfalto de la Chutana, han hecho un circuito mixto de asfalto y tierra, agarrando partes del circuito original, haciendo unos entrelazados bien, bien divertidos, bien trabajados, bien técnicos, de tierra, y bueno, básicamente se separaban dos partes, que eran unas rondas de clasificación, y luego clasificaban los cuatro mejores y luego era muerte súbita, entonces esto complicaba todo porque tú podías haber hecho bien las mangas de clasificación y por ahí cometías un error, un trompo, una despistada y terminabas perdiendo, no importaba el acumulado que hayas hecho de la clasificación. Igual, me parece que obtuviste el primer lugar de este campeonato, Sí, 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 después de tres fines de semana seguidos, obtuvimos el primer lugar en esa carrera. Esto fue, pues, ¿no? Lo del fin de semana, ¿no? Claro. Lo del rally stage. Así es. Y sí, pues, no, evidentemente vemos la chitana, sabemos, mucha gente conoce el circuito común y corriente y aquí vemos, pues, el tema de la tierra, bastante rally, estas curvas que me imagino son complicadísimas. Sí, de verdad, hicimos lo que se llama el track walk, que es cuando uno va a correr un circuito te da un permiso de caminarlo y en primera instancia se veía bastante fácil, ¿no? No contamos con que el piso iba a ser muy liso y la primera manga creo que cometimos muchísimos errores. Igual la ganamos, pero cometimos muchísimos errores. Conforme se fue rompiendo el piso fuimos mejorando, ¿no? Pudimos ir bajando los tiempos. También había que aguantar la presión de Diego Weber y de Lucho Mendoza. Diego Weber es tremendo piloto y más que piloto saben manejar la presión al máximo, ¿no? Cada manga que corríamos nos íbamos metiendo a los tres más apretados en el segundo. Él es Palomino, ganó la general del Rally Stage. Muy bueno también. Rommel, ¿no? Sí, Rommel. Rommel Palomino que ganó el presidente de la República. Ganó el presidente de la República. El presidente corrió en una Mitsubishi ASX y ahorita corrió con el Evo 10. Ahí están entonces las premiaciones también de este fin de semana del Rally Stage. El automovilismo en sí, cómo va mejorando y cómo va teniendo más adeptos, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo. Cada vez más campeonatos. Claro, cada vez más carreras. Imagínate también en esos torneos, ¿no? Sí, por supuesto. Y lo más importante, cada vez mejor organización en las carreras, ¿no? Que invita a los pilotos a invertir más en los vehículos que usan. Entonces, cada vez... Mario Hart también corrió. Sí, con Corina. Con Corina, imagínate. Sí. Eso creo que va más allá de lo deportivo, ¿no? Hablar de Hart y de Corina. Y bueno, tú tienes en mente muchísimas cosas en Milan. Tienes tan solo 22 años, tienes un futuro tremendo por delante. ¿Cuáles son tus grandes objetivos como piloto? Yo creo que ahorita apuntamos al campeonato nacional, tanto de Rally como de Cross Country. A mediano plazo queremos un Dakar. Pero como te estaba comentando antes la entrevista, ¿no? Poder ir con un equipo o algo bien estructurado, ¿no? Que me dé posibilidades de lograr algo lo más arriba posible, ¿no? Creo que Nico ya demostró, Nico Fucs ya demostró la fórmula para llegar arriba. Y además ha dejado la valla bien alta, ¿no? Exacto. Ese es el problema. Ese es el problema. Que si ha dejado la valla altísimo, es muy difícil. Nico tiene años y años corriendo, pero creo que la fórmula que él ha utilizado es la fórmula correcta para obtener resultados, ¿no? Porque muchos van como que arman su propio equipo, de producción, sus propios autos y tú crees que lo mejor es ir con un equipo ya armado, un equipo que siempre esté apostando por el Dakar y apuesta por pilotos nuevos también. Sí, claro. Yo creo que esa es la fórmula porque ya uno se preocupa solamente en manejar. Por ejemplo, tú me dijiste que estas tres últimas semanas habían sido bien ocupadas. Sí. Y claro, es porque el fin de semana es la carrera, pero toda la semana anterior tienes que estar preocupado de la logística, de los repuestos que faltan, cuánto de efectivo vas a necesitar para llevar, dónde te vas a quedar, dónde vas a comer, cuántos mecánicos vas a llevar, todo se lo tienes que preocupar tú. Sí. Entonces, cuando tú vas con un equipo solamente pagas, vas, te subes, manejas y te bajas el carro. Ajá. Y el equipo se encarga de todo lo demás. Claro, y te olvidas de todo lo demás, entonces te puedes concentrar 100% en manejar. Igual eso también debe ser una atención aparte, ¿no? Claro, por supuesto. Es un estrés de que no duermes bien la última semana y llegas a la carrera cansado, he corrido las últimas carreras con gripe, ¿no? Entonces, creo que es una manera más fácil. Obviamente es más cara, pero con un esfuerzo se puede lograr. Igual en sí este deporte es caro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Requiere mucho del apoyo de la empresa privada para poder lograr esos objetivos, te ayuda bastante. Y ahorita, ¿cómo estás manejando este tema de los auspicios? ¿Vas bien? Bien, gracias a Dios. Al final del año pasado pude cerrar un trato con Mobile One. A inicios de año cerré con Good Year, también está apoyando Perupost, OMP, que me da todos los elementos de seguridad y justo la última semana hemos cerrado con Banna Coach, que me prepara físicamente para todas esas carreras, que demandan muchísimo, muchísimo trabajo físico. Sí, me imagino. Y aparte, a la hora de prepararte también físicamente te ayuda en lo mental, ¿no? Claro. A estar mejor preparado, a saber qué hacer, ¿no? Claro, por supuesto, porque el cross country, por ejemplo, tienes en promedio cada día son cuatro horas de especial, de carrera. Es una deshidratación tremenda y lo que hace que al final te termines desconcentrando y podrías sufrir riesgo de algún accidente. ¿no? Entonces, creo estar en un buen trabajo físico para cualquier cambio de llanta lo puede hacer lo más rápido posible, subir y seguir andando. Me parece que hay algunos deportistas que toman, priorizan el tema físico y por ahí dejan un poco de lado el tema mental, que me parece, creo, desde mi punto de vista es súper importante, incluso va de la mano. ¿te preparas también mentalmente lo haces? Sí, claro, inicios del año pasado estuve trabajando con un tema de coaching deportivo que te ayuda mucho a dejar de lado, creo que, un poco las preocupaciones y estar más enfocado en manejar. ¿no? porque hay veces que sientes que ya no das más y miras el roadblock y todavía te faltan 100 kilómetros y es como que dices 100 kilómetros de lo mismo y tienes que seguir y sobre todo tienes que estar concentrado. Igual también pensar en que por ahí el carro puede tener alguna falla. Claro, pero eso es lo que te dio el coche deportivo de enfocarte en manejar y olvidarte de las posibles fallas que puedan seguir, ¿no? Sí. Bueno, te mencionabas que este fin de semana estuviste en el Rally Stage, el anterior, en el Baja Inter, ¿no es cierto? En donde también te fue bien, ¿no? Hiciste podio. Sí, 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 el primer día error de principiantes la navegación con roadblock cometimos muchos errores. Tuvimos una penalización muy fuerte que nos dejó a dos horas diez de la punta una hora y cuarenta del tercer puesto y el domingo salimos a matar con todo. Justo hablé con Nico y le digo, Nico, ¿qué hago? Le digo, usted me dice, acelera nomás. Y le dije, bueno, le haré caso y acelera nomás. Nico es así de pocas palabras. Sí, claro, de pocas palabras, pero sabe lo que hace. Sí. Y dije, bueno, si él me lo dice por algo. Tiene mucha cabeza. Salimos desde el primer metro a pelear, no regalar un solo segundo y remar todo y nos pudimos meter en el podio entre palos. Tuvimos mucha suerte también porque hubieron un par de competidores que abandonaron en el último especial que también nos ayudaron pero resultado es resultado y tuvimos el podio. ¿Quiénes fueron los que estuvieron en el podio finalmente? En T1.1 que es Gasolina estuvimos Péreda, Weber y yo. Péreda primero, Weber segundo y yo tercero. Pilotos también de mucha trayectoria. ¿Qué ocurrió Dakar? Claro, Péreda viene de un equipo que es el Team Scorpion que tiene varios Dakars encima, Rally, Cross Country, tiene muchas carreras, tiene bien estructurado todo lo que es su logística y fue como un muy buen copiloto. Y creo que hicieron una mucho mejor estrategia que nosotros. Y la semana anterior el presidente de la República, ¿no? Eso sí es asfalto, ¿no? Eso es asfalto. Eso fue bien gracioso porque fue la primera carrera de la camioneta, mi primera carrera con Juan Pedro, y mi primer Rally en asfalto. Fue debut de absolutamente todo. Utilizamos una estrategia bastante conservadora, creo yo. Había que llevar la camioneta entera por lo que se venía en las dos carreras siguientes que eran muy demandantes en la misma camioneta. En la misma camioneta, no había muchos repuestos. Entonces, tratar de arreglar lo menos posible y hacer una carrera limpia lo obtuvimos bastante bien. Hicimos todo un especial limpio y obtuvimos el segundo puesto. ¿Qué tan complicado es debutar con absolutamente todos los aspectos nuevos? Es muy complicado. Es muy complicado porque tienes mucha presión encima. Sabiendo que te vienen dos carreras, sabes que no puedes romper nada, sabes que tienes que llevar la camioneta entera, piensas en todo el año y medio que has trabajado en la camioneta, dices, uy, ¿qué pasa si me choco? ¿Qué pasa si me volteo? Serían seis meses más para arreglarla. Entonces, es muy demandante, muy demandante ir lo más fino posible. Igual, recién tienes poco tiempo con Juan Pedro. Sí, claro. Los dos hemos corrido los tres fines seguidos. Él, el Baja Inca, corrió con Aníbal Aliaga, que es campeón mundial de motonáutica, ahora está incursionando en el cross country y con él estoy corriendo todo el campeonato de rally. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? Bien, nos vamos bien. Cada vez adaptándonos mejor, trabajando mucho en la hoja de ruta, en la comunicación entre nosotros, en crear esa química dentro de la cabina que es muy importante. Bueno, aquí vemos la diferencia entre lo que es el rally stage del fin de semana y el fin de semana anterior que fue el Baja Inca. Pues, ¿no? Que eso sí es perderse, es estar en el desierto. Ese es el superprime que hizo el Baja Inca. Es un superprime pero de navegación de 9 kilómetros de cada vuelta. Ahí hicimos un muy buen tiempo, ganamos la categoría de camionetas como por 4 minutos, un circuito que en total tenía 18 kilómetros. Y también, más que todo, salir a remar porque ya todo estaba sentenciado. Y ahí sí que estaba lleno rápido. Sí. Lo que quisimos era darle un buen espectáculo al público, había mucha gente. Agradecer también a la gente por la acogida. Sí. Fue en Sanapampa, ¿no? Sí, en el mismo desierto de Sanapampa. En las unas de Asia. Bueno, ¿y cuál es su superficie favorita? Porque acá hemos visto varias, ¿no? Y hay varias. Tú corres de todo, eso es lo que llaman la atención. Sí, sí, asfalto. Porque hay muchos que se centran en arena, por ejemplo, tipo Dakar. Otros que hacen rally, que es distinto y otros que hacen, bueno, asfalto, ¿no? Que es totalmente distinto. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que más me gusta, a mí lo que más divertido me parece son las dunas. O sea, y a diferencia de muchos pilotos, yo aprendí a manejar en las dunas con un Polaris y siempre manejé en dunas, 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 hasta que empecé a correr y me vi la obligación de empezar a entrenar este, todo lo que es trocha, pista, ¿no? Entonces, para mí lo más divertido es las dunas. Para mucha gente se hace complicadísimo porque en verdad son muchas horas de vuelo, muchas horas de vuelo. Cualquier persona que es piloto puede manejar en las dunas pero demanda muchísimas horas de vuelo, ¿no? Mucha lectura de terrenos, tienes que saber identificar la arena, ¿no? Los cortes, cuándo es una duna cortada, cuándo es un cenicero, cuándo es una duna romba. Entonces, tienes que saber, tienes que tener mucha experiencia en eso. Gracias a Dios, yo la tengo porque aprendí a manejar ahí y, bueno, creo que es uno de los lugares en los que mejor me desempeño también. Muy bien, ¿la próxima carrera, ¿cuándo es? El 27 de mayo, es otro Rally Stage. ¿Ahorita? La segunda fecha del Rally Stage. Sí, sí, la segunda fecha. ¿El otro sábado, me parece? Sí, el próximo sábado, claro. Y, bueno, parece que va a ser la misma gente con la que competí, va a ser el tío Lucho, Weber, que viene amenazante, me ha dicho que no van a bajar la guardia, lo cual me parece interesante porque al final el beneficio es el público, ¿no? Que es un deporte de espectáculo. Y, bueno, acá decirle también que nosotros tampoco vamos a bajar la guardia porque queremos el campeonato y no lo vamos a soltar fácil, ¿no? Muy bien, excelente. Gracias, Milan Edera, por estar con nosotros. Creo que eres un piloto muy bueno, con mucho futuro y ojalá que te vaya de lo mejor. Gracias, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias, Milan, y a ustedes también por haberse conectado una vez más con nosotros. Nos reencontramos mañana. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.